Con la aprobación de 800 mil empiras se iniciará la limpieza de la primera etapa del proyecto habitacional de Ciudad Mateo en 690 viviendas. Así lo dio a conocer el director de Injupen, amable de Jesús Mejía. La limpieza, obviamente se está haciendo por administración, la alcaldía está aportando una parte de los recursos, de recursos humanos por ejemplo que nos está apoyando para las labores de limpieza y se está haciendo en la coordinación con la unidad de gestión ambiental de la alcaldía y con técnicos de mi ambiente. Sin embargo a criterio del economista Martín Barahona es necesario planificar un buen estudio que garantice que la cura no vaya a ser peor que la enfermedad. Los proyectos de rehabilitación de vivienda van a contribuir a disminuir ese déficit enorme que tenemos de un poco más de un millón de viviendas que faltan en Honduras y que todos los años crece. Sin embargo creo que yo al menos preferiría que se estimulara la construcción de nuevas viviendas, donde ya estén contempladas todo lo que son las medidas de protección del ambiente, todo lo que significa la infraestructura para poder hacer que estas viviendas también tengan la infraestructura necesaria, pues dotación de servicios de salud, de educación y las vías de comunicación para descongestionar un poco más lo que es la ciudad capital. Pero cuando se habla de viviendas que ya están construidas hace años y que tienen problemas de impacto ambiental, me preocupa porque si se acelera o se apresuran a rehabilitar estas viviendas, aún con tecnología puede haber siempre impactos que pueden ser muy grandes. Tras la limpieza de las áreas, los técnicos deran paso al levantamiento topográfico, permisos ambientales, asimismo la actualización del sistema de acueductos y electricidad. Porque ha sido saqueado todo el proceso de electrificación, incluso en sus cajas de registro, en sus tomas corrientes y todo lo que tiene que ver en medidores, incluso el sistema hídrico de la etapa del proyecto fue saqueado, pues sus aguas negras hay que revisar, sus zonas de drenaje y todo lo que tiene que ver con los servicios básicos de la vivienda. ¿Cuánto podría tardar todo este proceso para poder ya ser habitada? Se va a reunir un cuerpo técnico mañana, donde se van a invitar todas las instituciones, un equipo multidisciplinario. En este momento solo es una limpieza para que demos paso al cuerpo de ingenieros ambientales, ingenieros civiles y ecologistas, pues que tienen que ver en el tema para determinar la viabilidad ambiental o financiera del proyecto. A los trabajos se sumarán más adelante la Secretaría de Infraestructura, la ENE y el Fondo Hondureño de Inversiones Sociales. Técnicamente el papel del ENE es justamente hacer una revisión de las líneas, tanto de alta, media y baja tensión. Hay que hacer limpieza de las brechas que puede haber en el tendido, en las líneas, y sobre todo una evaluación que es como el estado de la red de distribución. Para continuar con el proceso de habilitar Ciudad Mateo, se creará una mesa técnica intersectorial, con el objetivo de analizar qué tan factible es o no el proyecto. Para Centro de Noticias GoTV, les informó Mariela Flores. La Secretaría de Infraestructura